Tiré a una Willy que... ¡Mierda! ¡Lo voy a cansar! ¡Lo sé, va! El... ¡Chosh! El hombre que no tuvo infancia. ¿Qué es eso? ¡Willy! ¡No corramos para arriba! ¡No corramos! Voy a... Dejá de tirar a Willy que te va... Te va a reventar. ¡Salíte, te vas a respirar! ¡Pepe, te voy a reventar! No, no, no. Arriba del césped no, Tiagui, eh. Mi amor, nos va a sacar el vecino cagando. Arriba del césped no, te reviento. Te reviento. La compré. ¿A cuál? ¿A cuál la compré? La cámara. ¿Ah, la compraste? No, me llegó todavía. La compré ayer. Está buenísima. Ahora tengo que vender la que tengo en Argentina. Tengo una con un disco rígido de 30 GB. Ah, sí, sí, la conozco. Está buena, eh. Me está echando a perder, vos. No, no es. Escúchame, yo, ¿cómo te digo? Me iba a comprar la cámara grande y todo, ni al repedo. Pero aparte de esto, mirá, te compras el bicharraco este. Es como el, es como el, el, viste que es como el, 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 el iPhone. Sí. A ver, Jogelina, a ver, Jogelina. Sacale el casco, me parece que lo está ahorcando, lo está ahorcando el casco. Sí, María, ¿podés creer que ayer invitamos a un vecino? No, 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 no.